Vamos a hacer un sándwich con jamón, queso y huevo, pero vamos a precalentar nuestra sartén para freír un poquito de cebolla y poner nuestro huevo. Les voy a enseñar los ingredientes. Vamos a usar mantequilla y vamos a usar una cucharada así y solo vamos a poner un poco primero porque vamos a sofreír la cebolla. La mantequilla, una rodaja de pan, vamos a poner una rodaja de jamón, vamos a usar queso mozzarella y los dos huevos y cebollita picada. En cuanto esté nuestro sartén calientito, entonces freímos la cebolla para quitarle ese saborcito al huevo que no se siente bien. El que tenga cebolla blanca lo puede usar con blanco. Usamos la llama un poquito antes de bajo para que ella caliente bien y vamos a sofreír la cebolla. Va a ser a fuego lento, no va a ser a llama alta y vamos a poner un poquito más. Porque después vamos a usar la otra parte. Vamos a vaciar nuestros dos huevos batiditos acá y vamos a espolvorearlo con sal. Partimos nuestro pan y lo vamos a mojar en el huevo primero y luego lo vamos a voltear. Así. Vamos a dejar que esté cocidito nuestro huevo por debajo y vamos a voltear nuestro huevo así. Y acá vamos a partir nuestro jamón y lo vamos a poner aquí y vamos a rociar con queso mozzarella. Y aquí vamos a colocar nuestro sándwich. Y aquí vamos a poner aquí y listo nuestro huevo. Luego vamos a tratar de traslapar el huevo encima del pan para que se quede allí. deslapamos nuestro huevo encima del pan y cuando ya lo tenemos traslapado entonces vamos a no está tan caliente porque lo tenemos a la llama está baja no está alta y vamos a doblar nuestro sándwich así luego vamos a poner lo que hace falta de de la mantequilla alrededor para que le de saborcito y nos dore nuestro panecito en mantequilla y ahí vamos movemos bien volteamos para que agarre sabor a los dos lados y ahí vamos ahí lo dejamos un ratito hasta que nos dore nuestro pan va a quedar delicioso doren su pan tenganlo ahí porque falta de cocinado para que el queso se derrita y vamos a ver nuestro queso ahí está derritiendo nuestro queso entonces vamos bien un sándwich que lo pueden utilizar para un desayuno o para una cena miren que bien que queda el pan vamos a sacar nuestro nuestro sándwich ya estamos listo con nuestro sándwich y así quedó se ve muy bien se ve muy bien pues vamos a partirlo para ver que tal se nos ve por dentro y miren aquí está nuestro sándwich el quesito se da retido adentro del jamón y se ve muy muy rico espero les haya gustado adentro del jamón